Un saludo para todas las familias grandes, nos encontramos hoy viernes 1 de noviembre, mi mes, compartiendo un poquito de colada morada con guagua de pan. Y también estamos aquí con el cementerio que la gente está llegando, ¿no? Está llegando a limpiar, a terminar de asentar y también a darle, digo yo, la visita a los seres queridos, pero también darse vueltitas para ver cómo hemos hecho en el cementerio, ¿no? Y ustedes pueden ver acá arriba tengo yo ya la inteligencia artificial. Parte de los videos que estamos probando en este momento, si ven, ahí está el ser querido, con el ser que ya partió también, quiero decirles del fondo a mi corazón que disfruten, compartan, que van a revivir esos momentos muy queridos con los seres que ya no están. De mi parte, pues, a mí me toca salir de Santa Rosa, me tengo que ir. Yo mediante, pues, todo este esfuerzo que hemos realizado, me hubiese gustado estar aquí presente, ¿no? Pero nos tocó un tema también de seguir capacitándonos para tener mayor conocimiento en nuestra administración pública y créeme que vale la pena siempre ir mejorando. Un abrazo con todo el corazón, espero que sepan disculpar cualquier cosa. Y este ejemplo que hemos dado nosotros nuevamente de unidad, porque este es un trabajo de más de 100 personas, podamos replicarlo en las comunidades, en la ciudadela, en los barrios para seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestra gente. Familia Grande, con mucho corazón, un cementerio completamente renovado, un cementerio completamente nuevo y un cementerio prácticamente, pero el mejor de la provincia en cementerios públicos. El resto, ven y vean ustedes lo bonito que hemos trabajado. Bendiciones, Familia Grande, un abrazo. Como quisiera que tú vivieras.